Bueno, tenemos otro programa para quitar el spyware y el adware Adware son los anuncios que se meten en las páginas, el malware, spyware Y resuelve o quita cookies de seguimiento, una cookie es un archivito que se te queda Envía información o guarda información sobre por qué sitio navega Eso luego lo puede coger alguien para saber tu forma de navegar y sacarle rendimiento Entonces si se puede vender por donde navega puede mandarte publicidad Por ejemplo, es una forma de sacar dinero Antes de que se instale cualquier spyware lo bloquea Y aunque no es un antivirus detecta algunos troyanos y keyloggers Ya sabéis lo que es un keylogger y un troyano es un programa que simulando ser otra cosa Al final lo que tiene dentro es un virus, ¿vale? Entonces tenemos aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.